ok chicos si ya dieron los niveles si no saben cómo reclamar los 10 niveles se van a aquí de su batutas y acá les va a salir aquí aquí se van al nivel 1 o sea donde dice bot el paz recompensa de nivel 1 se ven aquí y aquí les va a aparecer esta ficha que dice les va a aparecer que no han reclamado una recompensa entonces simplemente agarran y les van a dar esto sé que son los niveles y le dan a aplicar y listo y suben su compendio de 10 niveles eso ok pero no abierto ninguno y son los que tengo así que vamos a ver es más no he visto ningún inmortal vamos a verlos uno por uno vale porque la verdad no no lo he visto vale este es el inmortal del dazel es la cabeza está bonito está bonito el inmortal del timber que es la mano el arma del green shot el arma de pugna qué más wow esto está muy bonito para warlock arma para luna cabeza para layo wow esto va a combinar muy bien con lo que es este su inmortal el verde que tiene para la mano y tiene un inmortal más que es muy bonito dorado de timber dorado de luna guau ember spirit y bueno ya estamos sabemos que eso nunca le va a tocar a nadie así que ni siquiera lo vemos en eso en el inmortales 2 son menos son menos 1 2 3 4 5 6 son 7 y 3 que son bueno 2 que son dorados y un ultra raro entonces son 7 más el ultra raro son 8 entonces son 8 inmortales los que vamos a poder conseguir a diferencia de los cofres de inmortales 1 son son menos y al ser menos es mejor porque tenemos más posibilidades de que nos tocan las recompensas raras o de que nos toque todo lo que queremos vale entonces vamos a comenzar a abrir uno por uno son 20 y cuantos he dicho que tengo 27 no ok vamos a abrir los 27 la de la ya un parece la cabeza de smash por ahí dice ok me tocó la del warlock siguiente me gustaría que me toque la del ember porque antes yo jugaba ember medio así que está muy bonito me gustaría para volver a jugarlo y quiere tocar creo o casi toca y se desapareció el último vieron eso se desapareció el último casi me toca con que me toque con la del ember suficiente no quiero nada más porque obviamente lo demás me va a salir y hasta me va a salir cuadruplicados de cada uno creo que puede ser cuatro cada uno me gustaría que me salga el ember y ya soy feliz a ustedes cuales guste chicos vale vamos por más aún quedan muchos chicos aunque mucho no se preocupe regalan un inmortal ya saben cuál es el problema para regalar a estos inmortales que necesito tenerlos agregados por 30 días mínimo entonces si no tengo agregados 30 días mínimos a alguien no puedo enviarles regalos ese es el problema de hacer sorteos de estos inmortales pero puede ser voy a dejar mi de mi de usuario ahorita para que me agreguen y cosa que vamos vamos este reduciendo el tiempo de amigos para que llegue a los 30 días más rápido cosa que cuando haga el sorteo ya pues ya de pronto se los paso ya no hay que estar agregando de repente quedan 10 días quien sabe no bueno ahora no ha tocado ni un raro ni un muy raro ni nada parece que es el primero parece que el primero se fue también se fue como ella vale vale vamos a seguir vamos a seguir el del ember salió casi sale no mira otra vez casi sale otro raro digamos digamos qué dicen chicos cuál es el mejor inmortal para ustedes de todos estos a mí me gusta mucho el de guarda otro que está bonito es el de el del del de intro puede ser el que tiene un set muy bonito vale hasta ahora no ha tocado nada habíamos subido a cuantos confrits ya creo que llevaban unos 8 o 9 más o menos pero aún quedan bastantes porque eran 27 pero hasta ahora no toco nada puro normal puro inmortal normal así que vamos a seguir abriendo a ver a ver no toca nada dame puse a caño una rima azata yo no tengo ni un courier por ahí me dice oh dios mío tocó 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 vamos a apuntarle la música vamos a apuntarle la música tocó 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 creo que es el el quinceavo el perro o el décimo pero tocó tocó no me ha tocado nada o sea me ha tocado todos los 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 inmortales normalitos ya ya mucho mucho no me ha tocado ningún inmortal raro me ha tocado todos normalitos ya he abierto como como 12 y 15 cofres y me ha tocado todos normalitos y mira el primer raro que me toca es el ultra raro wow tengo que tener una suerte tengo que tener una suerte en serio tengo que tener una suerte chicos creo que es por lo que llega mi mortal yo sé que sí yo sé que esta medalla me está trayendo suerte yo sé que la medalla me está trayendo suerte wow que suerte la verdad nunca había tenido suerte nunca tengo suerte para vivir cofres nunca me toca nada siempre me toca así como han visto puro normal 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 nunca me toca nada y de pronto toca esta cosa a ver cuanta es la posibilidad de que te toque el raro del Ember Spirit a ver yo he abierto como 15 o ya tráense digamos la posibilidad es de 1 a 262 es bastante es bastante es muy complicado que te toque que te toque hasta por lo menos que tengas unos 70 por acá que hayas abierto 24 cofres 20 recién podrías decir que te puede tocar mira ni siquiera con 100 o sea tienes una posibilidad de 105 a que te toque el nivel 20 es mucho es mucho son 10 veces son 100 veces cuando abras 30 por ahí puede ser mira pero hay algunos que ni así les toca y a mi me ha tocado por aquí más o menos una posibilidad de 311 por aquí más o menos me ha tocado la del Ember entonces a la doceada había que abierto recién me ha tocado 4, 5, 6 no a la traseada ha sido porque me quedan 13 cofres mira me quedan 14 cofres quiere decir que yo de ahí había abierto 13 porque tenía 27 entonces me ha tocado el ultrano del Ember a la a la a los 13 cofres o sea la la terciada entonces wow ya gente si me toca otro más de estos lo sorteo lo sorteo así terminando la transmisión lo sorteo y ya pues lo 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 agrego y al tiempo que esperar pues esperamos y se lo mando por mi normal y ok vamos a seguir abriendo los 14 cofres que quedan no que tal sale otro más sería sería el colmo que me salga este el emblema el el muy raro pero no eso no toca no toca oooh las dos lunas al mismo tiempo jajajajajaja y ahora ahora buff y ahora ahora ok las de las lunas juntitas siguiente siguiente buff no hay cabros sin suerte no me banees No, no pasa nada, Gerson ¿Y qué pasa? ¡Oh, Dios mío! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? Me tocó el muy raro El raro Y uno normal, o sea ¿Qué fue? Yo nunca había tenido tanta suerte Yo nunca había tenido tanta suerte ¿Cómo me iba a tocar eso? Me está tocando demasiado Y no estoy abriendo tanto, recién voy por el cofre Número 15 y ya me ha tocado el ultra raro Me ha tocado un raro, o sea, ya tengo todos Ahorita ya tengo todos Sí Sí, mira Claro, mira, primero me tocó el ultra raro del Ember Luego me tocó el Las dos de la luna, entonces ya tengo estos dos Y ahorita me acaba de tocar El del Timber y el del Lion juntos Más uno más, entonces ya tengo todito Ya me tocó todo, ya tengo a todos los inmortales Prácticamente Wow, y aún me quedan 12 cofres O sea que puede que me salgan Más raros Porque voy a abrir más ¿Qué fue? ¿Estoy con suerte o qué rayos? Está bojeldota Dice ¿Por qué va a ser bojeldota? ¿Por qué? ¿Por qué no aceptan? Es suerte, es suerte Ella te va a aceptar por ahí Dice de que me va a aceptar Abran sus cofres hoy día mismo Sí, gente Puede ser porque Les digo que yo nunca había tenido tanta suerte para abrir cofres ¿Ya? Nunca he tenido tanta suerte O sea Mejor les digo Nunca he tenido suerte para abrir cofres Y les digo así Primera vez que me ha tocado todo esto Primera vez Porque para que me Por ejemplo Para que me toque el arco de ladrón En el cofre uno He tenido que abrir Como 30 cofres Así les digo Como 30 cofres Y me ha tocado bonito Entonces Aquí he abierto 3 Y ya me tocó todo Me tocó todo Prácticamente con 10 cofres Ya tienes todo No hay cabra sin suerte ¿Por qué eso es malo? Pero en sí es suerte Es suerte Porque son posibilidades Es azar Pero no sé No sé, gente Yo creo que la medalla La medalla da suerte Creo que cuando subes Cuando subes de medalla No sé Buf dice Bueno, eso se merece Se merece ítems Es broma Obviamente Ok, vamos a seguir abriendo Porque yo sé que me va a tocar Más raro Ahora vamos Vamos con Fe A ver si toca el emblema Que es el único Que nunca me ha tocado Y me tocarás Sí, desapareció Pero casi Casi toca Quería tocar Quería tocar Ok Abrimos otro Abrimos otro O sea, no el primer cofre Pero Fue el primer raro Que me tocó El element Así de frente No me tocó los trucos Que tenía más posibilidades Si no me tocó El element Así de frente Y eso No sé Fue muy raro O sea Me he tocado El más raro De todo Muy rápido Wow Yo nunca había tenido Ante suerte Gente Les prometí Que si toca Otro Otro inmortal Del ember Yo luego sorteaba El mismo O sea Hoy día mismo Sorteaba El inmortal Del ember A ver A ver A ver Yo quiero el emblema El emblema nunca A ver Toca No, prueba inmortal Normal Yo tengo como Cinco de cada uno Pero lo importante Es que ya tengo Toda la colección O sea, ya tengo El ultra raro Tengo el ultra raro Los dos muy raros Y el raro del lion O sea, tengo todo Ya No importa si ya no toca nada Ya estoy Satisfecho Ya tengo todo Yo abrí Yo abrí 30 cofres Y nada Dice Ale Oye, qué feo Yo estoy a 13 Y me toco todo Ojalá te toque otro Ojalá me toque otro Para sortearlo Uy, uy Voy a tocar Voy a tocar Casi toca Casi toca de nuevo El del ember Casi toca de nuevo El del ember Por ahí dice Papu Si heraldo Entonces no me tocará nada Es broma Es broma Claro que te va a tocar Todos tienen las mismas posibilidades Según Vayas abriendo más cofres Las posibilidades aumentan No tiene nada que ver Que la medalla Era broma No tiene que ver Que aunque sea de ser heraldo Si te va a tocar Tranquilo Bien, no está tocando nada Pero lo bueno es que ya me tocó Viste Ya tengo todo Ok, wow Suerte Y a mí me gusta jugar ember Pero voy a comenzar Para quitarlo Mira Quiero tocar de nuevo Quiero tocar de nuevo Oh Nada No sé cuántos me quedan Ya Me deben quedar unos 3 Y ahora casi la mayoría A ver, a ver, a ver Nada, mira Se están yendo Mira Imagínense Tanto ha sido la posibilidad Que no toca nada Ahora sí ya no toca nada Y ahora es donde debería tocar más Pero no toca O sea Es medio raro O sea Ahora mismo debería tocar muchos Muchos inmortales raros Pero no está tocando ninguno Mira, ninguno Ya, listo Se me acabaron Ya abrí todo Ya, a ver El normal del Timber Tengo 5 El del Priestrop Tengo 5 Tengo 5 de cada uno Bueno El El Tengo 4 4 4 4 Ya El del Dorado de la Luna Tengo 1 El del Dorado del Timber Tengo 1 Y el del Ember Spirit Tengo 1 O sea Me ha tocado todo Tengo todo Eh Lamentablemente no me tocó otro Así que No va a entrar al sorteo Pero Pero Como tengo 5 de cada uno Y Viendo en que Ya no se puede reciclar Inmortales Para subir En el Pato Pass Entonces voy a estar sorteando 3 inmortales De cada uno Así que Todo lo que ves acá Todos los inmortales Lo voy a sortear Y voy a sortear 3 de cada uno Así que Chicos Tienen muchas posibilidades De ganar Porque son A ver Son 3, 6, 9, 12, 15, 18 18 inmortales Que voy a sortear Son 3 de cada uno Así que Eh Seguramente Mañana voy a estar haciendo El diseño del sorteo Para los 18 inmortales Que voy a sortear Del Comper 3 Eh Más bien Vayan Vayan agregándome Los voy a dejar Miren en los comentarios Para que vaya pasando El tiempo Los 30 días Y ya Ya pues Ya vemos Sortear los suplicados Si Los voy a sortear Los voy a sortear Los voy a sortear Los repartidos De hecho De hecho Porque no me sirve De nada tenerlos Que ganó guardándolos Si o no A lo mejor Compartir con la gente Que no tiene Que no las ha tocado Que no tiene Bate el paso Si o no Papu Tengo un cofre Crees que me toque El dele Es en serio Es en serio Gimeo Tengo un cofre Eso está diciendo Tengo un cofre Crees que me toque El del Ember Mira Te voy a desvendar Para que veas Las posibilidades De que tienes Que te toque El inmortal Del Ember Si tienes un cofre Mira Esta es tu posibilidad De que te toque El ultra raro Del Ember Si tú tienes Un solo cofre Mira 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 Atención Papu Tienes Tienes Una posibilidad Diez Cien mil A que te toque A que te toque El ultra raro Del Ember En un cofre Eso que dice Primero Significa Primer cofre Segundo cofre Tercer cofre Cuarto cofre Entonces Ahí me dice Papu Tengo un cofre ¿Crees que me salga El del Ember? Bueno Tienes una posibilidad De cien mil Puede que te salga Ya Pero Ahí está Tu posibilidad Son cien mil ¿Qué te parece El evento Morokai? Ah ya He jugado una partida Rápido Ya He jugado una partida Y me parece El peor evento Del mundo No tiene sentido Es un Dota Normal ¿Sabes cómo es? Ah ya ¿Sabes cómo es? Es como si jugaras Heroes of the Storm ¿Por qué? Porque en Heroes of the Storm Hay un modo En el que Tú Matas arañitas Me parece Matas arañitas En un modo De juego Matas arañitas Y esas arañitas Van soltando Como unos diamantes Algo así Entonces tú Juntas esos diamantes Los comes O sea Simplemente pasas Por ahí Y te los comes Y eso te ayuda A conseguir un logro Y así ganas la partida Entonces El evento Morokai es igual Vas juntando Esferas Que salen de los Crips Al matarlos O también Cuando matas A enemigos Y me parece Demasiado aburrido Porque es como si Jugaras un Dota Normal Por ahí dicen Que creo que Te dan sets Cuando ganas El evento Pero ve Y nada más Me decepciono Yo pensé Yo esperaba Un evento personalizado Donde no sé Usted un mapa nuevo Y vayas ahí Con tu equipo No buscar partida Para jugar eventos Y jugar un Dota Normal Que aburrido O sea Que aburrido Que excepción Que excepción Del evento Y la verdad Yo no lo pienso jugar No lo pienso jugar Que es Demasiado aburrido Entonces lo que ha valido La pena acá Son los 10 niveles Que ya les he entregado A todos Y bueno Me ha toto todo Por suerte Por suerte Me ha toto todo Ok Vamos a probar El inmortal El Dazel primero Vamos a ver Cómo es El ID Ya está en los comentarios Chicos Ya en un ratito Las acepto No se preocupe A ver Listo Le cambia la tercera La curada Ya Si está bonito A ver Si está bonito Le estira como Como si fuese un rayo Parece Parece el ulti del lion Mira Parece el ulti del lion Está muy bonito Está muy muy bonito Está muy bonito Está muy bonito El El inmortal Del Dazel Bueno Que son super Timber Esta es El ulti Es el ulti Es el ulti A ver Veamos Ok ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué fue? Y mira Cuando se regresa También saca Un aura Mira Un aura Como que De congelado Está muy genial ¿Cómo será el dorado? Me pregunto ¿Cómo será el dorado? A ver Comprémosle a cetro Para ver ¿Cómo salen los dos? Oh Salió el azul Y el rojo Me pregunto ¿Cómo saldrá el dorado? Cuando lance los dos Me pregunto ¿Cómo saldrá el dorado? Cuando lance los dos A ver Vamos a probar el siguiente Ese es El de Dreamstruck Chicos En un rato Los voy a aceptar No se preocupen ¿Qué fue? Se quedó Lo del Timber Acá Se quedó Lo del Timber Aquí ¿Qué fue? Ya a ver Pero Dreamstruck Es la primera ¿No? Es la primera Deja florcitas Mira Deja florcitas El Dreamstruck Deja florcitas Cuando tira a su primera Ahí está Tinta Los reyes con tinta Los reyes con tinta Probemos el siguiente Ahorita Ahorita me gustó Mucho el del Timber El del Timber Está muy bonito Y es un inmortal Normal Está muy bonito El del Pugnar Ahorita me gustó Probemos el del Pugnar Sale casi igual Ahorita me gustó Ahorita me gustó Probemos el del Pugnar Es La La primera Oh ¿Qué es eso? Claro Porque el Pugnar Tiene un inmortal Que es para la tercera Para su totem Wow Ahorita me gustó Ahorita me gustó A ver Que esto hace Cuando Le cae No hace ningún efecto Cuando le choca Pero en si el efecto Está muy bueno Y esto te permite ver Como que cuando Cuando va a explotar Cuando llega a explotar Mira Mira si se dan cuenta Cuando explota El piso revienta El piso revienta Como si fuese un efecto Muy bonito Es un detalle muy bueno Está muy bonito Para el efecto del piso El piso revienta Pruebo Es el siguiente Pruebo Es el siguiente El piso revienta El piso revienta Daño a un enemigo Oh Se ve muy genial Se ve muy genial Se ve muy genial Se ve muy genial Es cuando ocurre al guardo Se ve muy bonito Lo uso mucho El inmortal No tanto por el efecto Siendo por el item Si el cosmético Es algo bonito Siguiente El del de la luna Vamos a ver Que es el del de la luna A ver El del de la luna Es la segunda Le modifica el ataque Le modifica el ataque Vale Ahora vamos a ver Que rebote Aguenta aguenta Vamos a separarlo Ahora sí Le modifica el ataque O sea La segunda No la pasión Esta se ve muy genial Supongo que la dorada Simplemente lo pone dorado ¿No? Pero si este No es bonito Este es muy bonito A ver Siguiente Lion El raro de Lion Vamos a ver ¿Qué hace El raro? Uh Es la primera Es el stun Es el Lord of Clicks Spike Perdón Oh ¿Qué es esto? Parece 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 cuando Cuando el Shaker Lanza su Su primera Con ese Ese mítico Que tiene Que le saca Así como lava Parece 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 La primera De Shaker Parece La primera De Shaker V Saca fuego A ver Con el ulti Vamos a probar Con el ulti Y nos vamos a probar Relax Vamos a probar Relax Y vamos a darle El ulti Y el max Vamos a ver Cómo se mira Oh No combina mucho En color Pero se ve bonito Ahorita El Lion Ya tiene Tres Inmortales Mira La primera Que acaba de salir Es inmortal La segunda Que Que le vuelve Un pescadito Y la El ulti Tiene Tres inmortales Y me parece Que también Tiene un inmortal Para la tercera Si tiene un inmortal Para la tercera Así que Lion ya tiene Sus cuatro inmortales Para sus cuatro habilidades Así que Chicos Todos los inmortales De Lion Van a subir Van a subir mucho Así que Probablemente Ahora ya está mucho Aprovechen Pero compramos Si que pueden Porque Lion ya tiene Todos sus inmortales Listo Tiene todo Todas sus habilidades Tienen inmortales Vamos por el Timber de Dorado Vamos a Cogerle X-Cetro 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 Vamos a salir Aquí Nivel máximo Vamos a tirar Normal Y la otra Oh También le saca No lo sé Creo que me gusta Me gusta mejor Normal Pero lo que pasa Es que ese Le da un efecto Dorado Como que al Vórtice Como que al Vórtice Ese es el Dorado del Timber Vamos a Todos por el Siguiente El Dorado de la Luna Y terminamos Con el Dorado Perdón El Ulsterrado del Ember Que por suerte Me tocó Vamos a poner Full Enemigo Y que comience A atacar Sí, definitivamente El dorado De la luna Está mejor Que el normal Se ve bonito Se ve bonito Mira Se ve muy bonito El dorado de la luna Mucho más bonito Que el dorado Así que el dorado Sí conviene El de la luna El de Timber No me comience Tanto Pero el de la luna Sí Ok Veamos Que hace El ulterrado El que El que No sé por qué Pero me tocó Del Ember Espíritu Esa es la tercera Ese es su escudo Claro El fin Guard Vamos a ver Qué hace Oh Mira eso Papu Parece un arcano Parece un arcano Mira eso Papu Parece un arcano Bueno Pero algo Es un ultra raro Por algo Es un ultra raro Está muy genial Tiene muchos efectos Parece como Cuando el Omni Te lanza La segunda Con el inmortal Algo así parece Pero esto Mucho más genial Me gustaría ver Al Omni Al Omni Con el inmortal Encima Más el Ember A ver Vamos a ver Como esto Mira Tijero Omni Acá está Eso es lo que Esto es lo que Les digo Mira Mira gente Así es el Ember Normal ¿Ya? Y ahora Vamos a ver Con la segunda El Omni Que no le cambia nada Bueno Le pone el pisito Y le pone como Unos simbolitos En su cuerpo A ver Vamos a ver Como es normal Sin que Sin tener el escudo De Ember Activado del inmortal Del Omni Ya Eso hace el inmortal Del Omni Si se hubo una Y cuando le pones La tercera De Ember Se ve aún más genial Aún más genial Claro Si quieres Que se vea bonito Se vea bonito Ya pues Eso fue Con eso Termino de probar Todos los inmortales Entonces ya se ven Chicos Sorteo Entra de pronto Ella te ama Raiz Hola Raiz ¿Qué tal Vivo? Salúdame Salúdame Talía Saludos Saludos Chicos ¿Cómo están? Saludos Eso es todo Chicos Terminamos de abrir Todos los cofres En resumen Antes de que Alguien Antes de que me retire Me tocaron Todos los inmortales Me tocó El de Ember Como primero O sea El de los raros Me tocó primero El Ember Y luego me tocó Los demás De ahí no me tocó Ningún repetido De los raros Pero quedamos en que Voy a sortear Tres de cada uno El día de mañana Así que Atentos a la página Que lo voy a estar Enunciando Muy pronto Listo chicos Eso es todo Muchas gracias por acompañarme Hasta la próxima Tres de cada uno Tres de cada uno